Precioso himno, si no lo sabes, hoy lo puedes aprender para que lo cantes en tu intimidad, allí con el Señor Ay, como soy Señor, sin nada le ofrecerás en mi canción No tengo más que darte, pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor, sin nada le ofrecerás en mi corazón Me brindo todo a ti, cómame Señor, tal como soy Acércame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en color Gran perfume, yo quiero ser Señor Acércame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en color Gran perfume, yo quiero ser Señor Tal como soy Señor, sin nada le ofrecerás en mi canción No tengo más que darte, pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor, sin nada le ofrecerás en mi canción Me brindo todo a ti, cómame Señor, tal como soy Acércame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en color Gran perfume, yo quiero ser Señor Acércame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en color Gran perfume, yo quiero ser Señor Acércame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en color Gran perfume, yo quiero ser Señor Acércame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en color Gran perfume, yo quiero ser Señor Gran perfume, yo quiero ser Señor Gran perfume, yo quiero ser Señor